Las importaciones de calzado chino, que actualmente son de 120 millones de pares al año, más las que se hacen de manera ilegal, están afectando seriamente la cadena de producción de calzado en los estados de Guanajuato y Jalisco. Jaime Sánchez, empresario zapatero de San Francisco del Rincón, donde unas 80 mil fuentes de empleo corren riesgo de reducirse debido a la llegada del calzado de origen oriental, explicó que esta situación está causando daños a habitantes de municipios de Guanajuato y Jalisco. Señaló que en los talleres, fábricas pequeñas y las tradicionales picas de ciudades como San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Cuerámara o Irromita, el trabajo y las ganancias se han reducido e igual ocurre en los mismos lugares de ciudades del estado de Jalisco como San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio. A toda, a toda. Es más, hay municipios que son satélites a esta región, como la Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, pertenecientes a Jalisco, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámara o Romita. La parte de la entrada entre San Francisco del Rincón y León, Guanajuato, todas esas colonias aledañas, llegan gente al pueblo a trabajar. Y ahorita, la mayoría de los tallercitos, de las fabriquitas, de las piquitas, ¿sabes qué? Vente a trabajar nada más dos días, vente a trabajar nada más tres días, ¿sabes qué? Esta semana no hay trabajo. Nos está afectando muy, muy fuerte. Sí, 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 le pedimos demasiado el apoyo al gobierno federal para que nos brinde la atención y ojalá, ojalá quiera rescatar esta industria. Sí, sí, sí. Y que llega junto con el legal, pero entra como materia prima. Y los elementos del Ejército y la Marina no están capacitados para estas labores, por lo que es previsible sigan las afectaciones. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.